El año 2016 finaliza y nos sentimos felices de haber concretado tantos proyectos. Las actividades con nuestros abuelos fueron numerosas, logrando interactuar con toda la comunidad de Coronel Suárez y otros lugares vecinos. Oh, 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 oh. Somewhere over the rainbow way I'll hide and the dreams that you dream of once in love the back. ¡Suscríbete al canal! Fue un año donde el municipio concretó obras edilicias muy importantes para la institución. Obras de gas, cambio de membranas en techos, remodelación total de cocina y sanitarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del personal del hogar que trabajó en equipo para que nuestros abuelos tengan una vida llena de cuidados, amor y comodidades, como se merecen en esta etapa de la vida. Música 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 Gracias a todos por compartir este exitoso año con nosotros. Felices fiestas es el deseo del hogar de ancianos Domingo Goñi. Municipalidad de Coronel Suárez, nuestro municipio.